La decisión tan polémica de la Comisión de Justicia. ¿Polémica por qué? Pues porque al parecer no ha dejado satisfecho a nadie. Por supuesto los jugadores van a apelar en todos los casos. En el caso de Farfán y de Mendoza consideran un exceso la sanción. En el caso de AC7 él admite la falta, pero también considera que hay un exceso en la multa. Pero en el caso de Claudio Pizarro se presenta la mayor polémica. Hemos dicho desde el principio que los futbolistas no se pueden burlar de la selección. Y eso lo suscribimos y lo sostenemos. Sanciones sí a los responsables, pero persecuciones a Mansalva no. Y en todo caso, tras lo dicho, Claudio Pizarro ha emitido por fin su voz. Y ha dicho a los cuatro vientos soy inocente. A las diez y media me fui al cuarto, me aplicaron un masaje. A las once y media me fui a dormir. Mira, ha dicho Claudio Pizarro, he sido capitán de la selección, pero no soy niñera de los jugadores. Hasta ahí, Claudio Pizarro ofrece una versión absolutamente opuesta a la de la Comisión de Justicia. A diferencia de Farfán, Mendoza, AC7, que de algún modo con su silencio o inclusive de manera expresa admiten la falta. Claudio Pizarro la rechaza rotundamente. Pero además, en su apelación, que hemos podido leer en muchos párrafos, se dice claramente que se ha faltado al debido proceso en su caso. Inclusive anoche, en una infeliz intervención, el doctor Suárez de la Comisión de Justicia en el programa Cuarto Poder, admite que no le comunicaron expresamente de qué se le acusa a Claudio Pizarro. Pero admiten que no han dejado que su defensa lea el expediente. Uno se pregunta cómo alguien se puede defender en un proceso si no lee el expediente o si no sabe de qué lo acusa. En este sentido, también creemos que la apelación tiene que ser resuelta con la mayor objetividad. Y a eso apelamos, al hecho de que el doctor Miguel Morales Levó, a quien conocemos bien y conocemos de su capacidad, tenga la lucidez y la tranquilidad de resolver este caso para que no queden huellas de irregularidades y para que no haya una idea de que se persigue un jugador porque no rinde en la cancha y no realmente por haber cometido una falta. Es cierto, Claudio Pizarro es capitán del equipo y quizá por omisión le cabe una responsabilidad. De pronto no del mismo nivel que el resto, esto lo tendrá que resolver la Comisión de Justicia en la siguiente instancia. Pero hay algunas interrogantes que surgen también a partir de, por ejemplo, la última convocatoria de El Solar. Lo plantea el día de hoy el diario El Comercio, el caso de Carlos Lobatón, no convocado, pero que tuvo buenos rendimientos con la selección. Uno se pregunta si El Solar lo excluyó porque para El Solar él tenía responsabilidad o no. Del Solar no convocó a Miguel Mosto, boceado en algún momento en este problema porque tenía responsabilidad o no. La Comisión de Justicia no vio responsabilidades en más jugadores que en estos cuatro. Es algo que tendría que terminar de resolverse y que el propio Del Solar debería salir a aclarar. Ahora que ya está la decisión de la Comisión de Justicia en primera instancia, sería interesante que Del Solar haga sentir su voz y explique un poco cuál ha sido su visión del tema. Eso por un lado. Por otro lado, también creemos que la Comisión de Justicia, ante las apelaciones, ante las versiones de Claudio Pizarro, ante la versión difusa del doctor Suárez, debería explicar, como pedimos en un principio, de manera específica, cuáles son las responsabilidades de cada uno en este tema. No basta con dejar todo en el tema genérico, decir la falta es ética, todos son sancionados igual porque de pronto no todos cometieron la falta de la cual se les acusa. Finalmente, un tema con respecto a los dirigentes que están creando a través de su participación en los medios de comunicación una herida abierta con los jugadores y que definitivamente no es sano. Juvenal Silva hoy ha dicho que Pizarro no puede dar lecciones de dirigencia, pero Juvenal Silva no es un modelo de dirigente tampoco. Aunque haya ganado las sudamericanas el cienciano hace unos años, no quiere decir que Juvenal Silva sea un ejemplo de planificación en menores, de inversión, de infraestructura, ni mucho menos el manejo de la disciplina en su club, donde permanentemente perdona a los que primero sanciona. El señor Malqui hoy ha dicho, Juan Manuel Vargas no es un ejemplo, ¿por qué? Porque se da besitos con su compañero cuando celebra un gol. Perdón, señor Malqui, mucho más grave es participar de un intento de soborno como participó usted en el caso Talara, que un jugador que le probó que darse besos con un compañero. Por último, no hay acá homofóbicos y nadie tiene nada en contra de las preferencias que pueda tener cada individuo o cada jugador. Pero señor Malqui, usted, y no nos hemos olvidado, y la afición tampoco, usted participó de intentar sobornar a un rival cuando era dirigente de la U e intentó sobornar y participó de ese intento a un jugador del Tolino de Talara. Y usted, dos, es hoy dirigente de la Comisión de la Selección, otra barbaridad de la Federación Peruana de Fútbol. Pero señor Malqui, ¿cómo se atreve usted, con qué derecho, siendo además congresista de la República, a decirle a un jugador que porque le da un beso a un compañero no es ejemplo? ¿Y usted de ejemplo de qué es, señor Malqui, si intentó, si participó de un intento de soborno en el fútbol peruano? Señores dirigentes, por favor, manténgase al margen del tema de la sanción a los jugadores, porque cada declaración que hacen es como el pato, un pasito más y la embarran de nuevo. Entonces los dirigentes, manténganse al margen, cállense la boca, dejen que la Comisión de Justicia resuelva que los jugadores cumplan la sanción que tengan que cumplir y los dirigentes hagan su tarea y no dejen que la plata se les vaya de las manos, como en ese caso de la multa de Indecopi, que va a afectarlos en 70 unidades impositivas tributarias. Señores, de la segunda instancia de la Comisión de Justicia de la Federación, resuelvan con frialdad, con la ley en la mano, con el reglamento en la mano, con la Constitución Peruana en la mano, con el debido proceso y no haya persecuciones. Sancionen a quien merezca la sanción con todo el rigor, incluido Claudio Pizarro si lo merece. Pero no persecuciones, no se trata de eso ni de algo que tenga definitivamente una animadversión premeditada, sino que se resuelva en función a los hechos objetivos y a las pruebas que hay a la mano y que por supuesto sean expuestas a los acusados para que ellos puedan sostener su defensa. Vayamos con información.